Kadir, organiza una videollamada con el equipo en mi estudio. Revisaré todo por última vez, pero no enciendas la cámara. Nuestros hombres nunca lo sabrán. Saldrá todo bien, ¿de acuerdo? Vamos, andando. Jivan, tienes dos minutos, hijo. Buenos días, mi reina. Por supuesto, siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué pasa con nuestro problema de deuda? ¿Los camerianos te mandarán? ¿Cuáles son tus planes para la empresa? Quiero saber estas cosas. Te lo voy a contar todo, madre, pero ahora tengo una reunión importante, pero iré a eso, ¿sí? Pero no te preocupes, todo va a estar bien y en orden. Jivan, ¿hay algo más? Sí, mami. ¿Recuerdas a Sibel? Sibel. La hija de la señora Gusín. Fuiste a la misma escuela en Inglaterra. Espera un minuto, ¿era más joven que yo, no? Sí, lo recuerdo, ¿qué dices? Quiero invitarla a tomar un café. Es una joven maravillosa. Maravillosa. Perfecta para ti. Ah, mami, ¿de dónde sacas todas esas cosas? ¿Qué debo hacer? O estoy obsesionada con la familia o estoy obsesionada con la empresa. ¿Cuál prefieres tú? El café es una gran idea, mami. El café es una gran idea. Sí, hagámoslo, pero solo café. ¿Bueno? Está bien, querido hijo. Está bien, mi querida madre. La más bella de las madres. ¡Excelente! Jefe, estoy investigando la historia de la familia de Handan Coral en Aydin, pero estoy escaneando el archivo completo. Tomará un poco más de tiempo. Bien, Melek. Gracias. El expediente de Hazar. Tiene cientos de propiedades en todo Turquía, pero todos sus bienes inmuebles son propiedad legal de su familia, hermano y parientes. No hay nada. Por supuesto que sí. Para contrabandear armas necesitas dinero, almacenamiento personal y, lo más importante, conexiones. Cometerá un error. Confío en ti, Melek. Gracias, jefe. Madre, iba a decir que me voy. ¿Qué está pasando aquí? Hijo, Selvi se volvió loca. Está limpiando las malas energías que hay en la casa. Nos hizo sentarnos aquí como gallinas. Cariño, cállate. Hay que aguantar. Mira, Jivan, por eso digo que la esposa que elijas es muy importante. Te lo dije antes. No interferí con Murad. Mira con qué estamos lidiando. Madre. Por cierto, ¿dónde está Gilal? ¿La fumó y la metió en el horno? Oh, ella fue a la empresa. Selvi, ¿qué estás haciendo? Por el amor de Dios, hay humo por todas partes. Me aconsejaron que lo hiciera. Toda la mala energía, la negatividad y la desgracia desaparecerán. Dios, eso espero. ¿Por quemar dos palos, no? No crean en esas cosas, por el amor de Dios. Oh, no digas eso, Jivan. Tenemos que hacer esto, lo creas o no. Solo quemé dos trozos de madera para que todo salga bien. Piénsalo de esta manera. ¿Y si realmente funciona? ¿Eso crees? No lo sé. Nunca antes había probado algo como esto, pero si tanta gente en el mundo lo está intentando, hay alguna razón, tal vez funcione. Ven aquí. Necesito esto. Vamos, pásamelo a mí también. En todas partes. Vamos. Está bien, está bien. Bien, bien. Por cierto, ¿dónde está mi hermano? Lo limpio en la habitación. Para la energía sexual. Selvi, ¿por qué me dices esas cosas? Oh, Dios mío. Señor, lo llaman urgente. Espero que tu cosa haya funcionado. Espero que sean buenas noticias. Andando. Mami, hice un poco por ti. No. Déjame hacer un poco más. No. Hola a todos. Hola. Jivan salió al jardín. Está hablando por teléfono. ¿Melie? ¿Qué está diciendo? Subamos el volumen. Está bien, está bien. Lo voy a repetir. La mercancía está en el almacén y cruzarán la frontera mañana. ¿De acuerdo? Jefe. Jefe, es Iván. Si no puedes confiar en mí, ¿en quién vas a confiar? Si quieres, estaremos ahí en una hora. Ven, tú también. Lo vamos a comprobar juntos. ¿Qué dices? Sí, eso es todo. Deberías ocuparte de tu negocio. Nos vemos en las ruinas. Hasta mañana. Estos teléfonos desechables son una pérdida de dinero. Prepara el auto que nos vamos. Como dice Kadir, estén atentos. Jefe, las mercancías cruzarán la frontera mañana. Están en un depósito ahora. Rebovina esta grabación. ¿Era aquí? Está bien, está bien. Lo voy a repetir. La mercancía está en el almacén y cruzarán la frontera mañana. ¿De acuerdo? Si no puedes confiar en mí, ¿en quién vas a confiar? Si quieres, estaremos ahí en una hora. Ven, tú también. Lo vamos a comprobar juntos. ¿Qué dices? Habla en código. ¿Qué mercancía? ¿Qué depósito? ¿Qué fronteras? No hay nada aquí. Dice ruinas. Debemos investigar las ruinas alrededor de Estambul. Edificios abandonados, ruinas históricas, lo que sea, cualquier lugar que pueda ser un depósito. Jefe, hay ruinas históricas en todo Estambul. Pero dijo que falta una hora. Si debe conducir una hora, eso es una pista, ¿no crees? No significa nada. En Estambul puedes recorrer cinco kilómetros en una hora. Pero Jivan no dijo esto según el tráfico. Creo que en realidad es una hora en términos de distancia. Sí, por supuesto. Porque conoces muy bien a Jivan, cariño. Entonces... Estaré en mi oficina. Búsquenme el depósito con esta información que tenemos. ¿Dónde está Lee? Llámalo ahora. ¿Dónde está Lee? ¿Hola? Lee, ¿dónde estás? Estoy donde me dejaron, señora. Estoy espiando a Jivan. ¿No dormiste? ¿Cuántas horas has estado? Creo que es el tercer día. Podría ser el quinto día. Perdí la noción del tiempo. Terminé todos los partidos de la liga, pero hay chicos brillantes en la liga amateur. Allí se desperdician. Oye, Lee. Cuando Onur dijo que lo vigiláramos, quiso decir vigilancia alternativa. Pero tú... Vigílalo, dijo. No me rendiré. Lo seguiré. Pero creo que... Mis ojos se están cerrando. Vuelve a la oficina ahora mismo, Ali. Ahora. La orden es desde lo alto. Entendido, Ayla. Ya voy. ¿Cómo funciona? ¿Cinturón? ¿Freno de mano? ¿Engranaje? ¿Qué debo presionar? Vamos a ver. Tenemos tan poco tiempo. Tenemos tan poco tiempo. Hay un envío mañana. No sabemos dónde está el depósito. No lo encontraremos. No lo encontraremos. Está bien, está bien. Cálmate. Trabajaremos. Seguiremos investigando. Lo encontraremos. Hemos terminado. Hemos terminado esta vez. ¿Hola? Azul, ¿dónde estás? ¿Hazar? ¿Pero por qué me estás llamando? ¿Y si tu teléfono está intervenido? Le instalaron un antivirus al teléfono o algo así. Nadie escucha. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Alguien te persigue otra vez? Estás detrás de mí. ¿Eso no es suficiente? Lo ya, escúchame bien. Tengo algo para ti. Te puedo llamar en un par de días. Es un poco peligroso. Pero solo Azul puede hacer esto. Está bien, Hazar. Está bien. Vaya, eres genial. Eres genial. Me animaste. Está bien, te llamaré. Estaremos en contacto. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!